Miles de mujeres participaron en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, 8M, para exponer la violencia que ellas mismas o sus hijas, madres, amigas y compañeras sufren en Tijuana. De acuerdo con información de la Policía Municipal, alrededor de 8.000 mujeres salieron a las calles entre consignas como Vivas se las llevaron, Vivas las queremos, alto al feminicidio y, tranquila, hermana está tu manada, para exigir justicia por las víctimas de abuso sexual o familiar y de feminicidio, las mujeres que sufren acoso o hostigamiento y las mujeres palestinas asesinadas en la guerra entre Israel y Hamas. Mujeres de todas las edades respondieron a la convocatoria para movilizarse, entre ellas activistas de la red iberoamericana pro derechos humanos, familiares de personas desaparecidas, madres violentadas y estudiantes. Vistiendo los colores morado, verde y rosa en representación de la lucha del 8M, algunas con instrumentos musicales y otras con pancartas y latas de pintura, marcharon para exigir seguridad y el respeto a sus derechos. El contingente de manifestantes partió desde la glorieta conocida como Las Tijeras, para abrirse paso a la glorieta Cuauhtémoc y de ahí marchar hasta las inmediaciones de Palacio Municipal. La marcha concluyó sin incidentes graves ni disturbios entre policías municipales y las asistentes.